En la finca Villasilo, ubicada en el corregimiento Pereira del municipio de La Paz, vivía el adolescente José Brian Gil, de 14 años, conocido como el poeta soñador, que además anhelaba ser predicador de la palabra de Dios, en un hecho lamentable decidió poner fin a su vida. Una persona que, o sea, un niño que estaba aferrado en los caminos de Dios, su sueño era ser un predicador, arqueólogo, ya. O sea, ayudar en lo que es a mi mamá y a mi papá para que no sea, porque ya la edad que tiene no para estar trabajándole a nadie, sino entre ellos mismos, ya. Y uno aquí como hijo, o sea, para que ellos estén en sus estatutos de ya el apoyo de nosotros los hijos, ya. Y pues una persona que, o sea, callada, una persona que comunicaba las cosas en vez de consentimiento, tenía un primo que para aquel con él, siempre hubo una comunicación, siempre ellos ahí como primos, ya. Y era la única persona con la que él se divertía, hacía los trabajos, ya, porque fue un pelado laboral, ya, que le gustaba laborar mucho, lo que es ayudar mismo a mi papá, a mi mamá, entre otros, ya. Le decían el poeta soñador, según te lo entiendo. Sí, el poeta soñador. ¿Por qué le decían? Porque es una persona que él se esmeraba, ya. Si él hacía algo, un dibujo, él le sacaba a su poeta, se lo dedicaba a una persona, los amigos de los compañeros de colegio también le pedían que le hicieran sus poetas, sus dibujos para desarrollarlo más en lo que es que, o sea, le gustaba, o sea, el arte, el arte, exactamente, dibujaba muy bien, su poeta excelente, buenas notas en el colegio. Muy bien, le dieron mención de honor también de buen estudiante. De todas estas versiones que se tejen en redes sociales, ¿ustedes qué quisieran desmentir? Las versiones que en sí, que se ven que el juego de Frey Freer, no, eso, o sea, es algo porque, o sea, es mucho mentir, porque ni yo que soy hermano puedo decir, no, sí, fue verdad, fue mentira, no. O sea, en este caso, en realidad, no creo, sí, en las redes sociales, o sea, no puedo decir esto, no, porque en realidad ni los médicos yo creo que no van a dar para eso, porque fue algo, porque es una persona que él llegó normal, hizo sus cosas normales, o sea, todo como él siempre ha sido. Cuéntanos precisamente momentos previos a que sucedieran los hechos. Momentos previos, él llegó ya a mi hermana. ¿De dónde? ¿Del colegio? Sí, él llegó del colegio, llegó un poco como ya sofocado también en las cosas, también que momentos, o sea, meses atrás también venía en veces rabioso porque le robaron lo que es el api, el borrador y cosas así, ya, pero él, como es una persona que él es el mismo y él, o sea, todo, se lo tragaba él mismo, no, o sea, no era una persona abierta, como uno que somos más abiertos, expresamos las cosas, él no. Bueno, llegó, mi hermana le hizo su comida, él comió, se puso a ver kawaii, y a reírse con los muñecos de la serie que le gustaba, él miraba lo que era Goku, lo que era Naruto y esas cosas así, y pues ahí, de ahí, hubo el momento percance, o sea, contando la realidad, no, no echando embuste, él llegó normal, se comió su comida, estaba esperando al primo para recoger una comida para un cerdo, ya, y de ahí mis padres, ellos se fueron a descansar, o sea, a reposar, ya, y quedó él con mis sobrinas, con mis dos sobrinas, mis sobrinas se pusieron a jugar, se descuidaron de él, él se quedó solo, normal, sentado, viendo su kawaii normal, y todo, o sea, todo fue algo que no se puede explicar por qué vino la causa, qué pensamiento traía él, o qué sufrimiento traía mi hermano, no sé, porque a él no se le trata mal, es una persona que para que es el último de todos nosotros, pero siempre hemos estado ahí con él, y de ahí sucedió lo que sucedió, ahí no fue por juego, no fue por nada, para que la gente en las redes sociales estén hablando cosas, y lo que sí le digo a la gente en las redes sociales, que si van a del pésame, bueno, que lo den, que le nazca del corazón, y no estén divulgando cosas que no son, porque la historia pasó así como la estoy contando, gracias. En esta vivienda ubicada en el barrio La Florida, de este municipio, es velado el cuerpo de este adolescente, a quienes familiares, amigos de colegio, y profesores, le darán el último adiós. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción, pide tu servicio al 580-8040, o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648, síguenos en nuestras redes sociales.